La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Miércoles 15 de febrero del año 2023 La Semilla de hoy la leemos en el libro del profeta Isaías capítulo 55, versículo 6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Y en la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8 Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones Descubrimiento El 3 de agosto del año 1492 tres carabelas salieron del puerto español de Palos Cristóbal Colón, el comandante de esos barcos Tomó rumbo al oeste con la intención de descubrir una nueva ruta hacia la India y la China Países de las especies de la seda del oro y de los elefantes Los navegantes de esa época salían hacia el este y daban vuelta a África Si Colón lograba encontrar un trayecto más corto haría fortuna Para los expertos buscar el este al oeste era una locura porque para ellos la tierra era plana como un disco pero para Colón era redonda como una bola En vano se multiplicaron los esfuerzos para disuadirle Obstinado, Colón suplicó al rey de España hasta que éste le proporcionó tres navíos Después de miles de dificultades Colón desembarcó el 12 de octubre en el archipélago de las Bahamas muy cerca de Cuba y de Florida Hoy más que nunca se sueña con nuevos mundos Se va cada vez más lejos en los dominios del conocimiento y de la aventura sobre el globo y en el espacio Se persiguen riquezas, poder y placeres En realidad bajo esta búsqueda de lo desconocido se oculta el deseo universal de colmar un vacío interior y de responder a las preguntas que cada uno se hace con inquietud a veces con angustia ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi razón de vivir? ¿Qué hay después de la muerte? Las respuestas existen Dios las da en la Biblia Allí es donde debemos buscarlas Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14 Respondió Jesús y dijo Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla puedes solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ch La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios Música Gracias.